Voy a hablar de mi pasado Voy a hablarles de mi vida No todo es lo que parece Yo también he batallado Yo vengo de gente humilde Y hay muchos momentos tristes Imposible de olvidarlo Pobres viejos se esforzaban demasiado Su propósito era darnos un bocado Una dosis de cariño como postre Tal vez éramos muy pobres pero muy afortunados Y así dice Soy nacido en Sinaloa